Es un azul, vamos a suitearle así, perfecto, y lo tiramos, lo tiramos, lo tiramos, y me quedé con la armadura, pues un algo de brazo. Hola amigos youtubers, soy el Frankapux, y estamos aquí en un video de Minecraft, y estamos aquí en Overcast Network, que bueno chicos, estamos aquí porque se acerca Halloween, y que hay de sorpresa, pues, hay nuevos mapas, hay nuevos mapas que no son nuevos, o sea, están hace bastante tiempo, la verdad, bastante, bastante, y estos mapas son de Halloween, como ven, y están bastante bien, entonces en este episodio, además de mostrar los mapas de Halloween, no pretendo hacer nada, o sea, subir un video metiendo lana ni nada, simplemente explicándoles algunas cosas que les quiero explicar, como un episodio relax, y mostrándoles los mapas, poco a poco. Así que esta partida acaba de empezar, me voy a meter, y vamos a ver que sale, ¿no? Pues estos, casi todos son de noche, entonces suelen bastante, porque en mi PC no tiene verillo casi, y no se lo puedo subir, entonces es una, es un lío, y vamos a ver si veo, ya, ya murió, perfecto, vamos a ver aquí, no, ah, esa agua no es de mí, ok, pues, el episodio lo intermitamos de aquí, así que, lo voy a bajar rápidamente por acá, y, vamos a pegarle este, vamos a ponerle un poquito más, ahí, para que el video no atropee, básicamente, desde cuando sacan de meter este mapa, no lo sé, pero bueno, está poniendo todo todo, vamos a ver, eh, lo que les quería decir es contar un poquito algunas cosas, ¿no? y, las cosas que les quiero contar no son, así, como, muy guays, solo quiero hacer un episodio de relato, como digo, mostrando los mapas un poquito, y, lo vamos a pegar este así, lo matamos, perfecto, vamos a pegarle a ese, me va a matar, me va a terminar matando, me vamos a esconder acá, le vamos a pegar otro, si cayó, perfecto, no se intentaría por la lana, no creo que podamos, pero bueno, ya les voy a empezar a decir las cosas que, que les quería decir, y me tiraron, no, hay lava, no lo sabía, me salió, y morí, lol, maté a uno con la nadesta, al que le pegué, se ve, bueno, eh, lo que les quería contar primero, que, lo siento si estoy inactivo estas semanas, solo que estoy mucho con el tema de, del pepe ahora en los CTC y eso, entonces, no puedo estar muy activo, ¿no? acabamos de meter una lana, y lo que les quería decir, era, más o menos eso, que lo siento que en esta semana, solo subo un video por semana, o algo así, que es que, lamentablemente, no, no puedo, ¿no? o sea, sí que puedo, pero no, no quiero grabar, o no sé, no sé cómo explicarles, ¿no? vamos a intentar tirar este, que no creo que podamos, o sí, o sí, o sí, lo tiré, y me caí, yo también, o sea, que buena, Fran, buenísima, bueno, me motiva bastante ahí, vamos a, a contarles otras cosas, eh, eso es la primera cosa, que, perdonen por la inactividad en el canal, en Twitter, no tanto, pero sí que estuve bastante inactivo al lado de otros días, pero bueno, es eso, ¿no? estoy más metido con el tema del pepe, eh, otra cosa es que, estoy, ya he entrado en mi mundo survival, por la gente que le interesa en survival y eso, y está ahí, he estado haciendo algunas cosas, eh, pero, no, a ver cómo explico, que nunca vas a explicar, he estado, bueno, no pasa nada, he estado haciendo algunas cosas en survival, no muchas, pero he estado haciendo algunas cosas, y pregunté por Twitter, aunque todavía no me dijeron nada, eh, va a terminar la partida, ¿verdad? va a terminar, va a terminar, ok, pues, Gigi, va, pues, ninguno de, no todos los mapas, tal vez que veamos en este episodio, van a ser de, de Halloween, pero, voy a intentar que sí, porque no, no sé si voy a encontrar, ¿no? porque tampoco hay demasiados, eh, de la modalidad de que, que me gusta a mí, entonces, pues, bueno, espero que les haya quitado este, este mapita, y vamos a pasar a otro, bueno, eh, estamos aquí en un mapa llamado Tenebrus, que ya lo habrán visto en el canal, y este mapa no es de Halloween totalmente, o sea, siempre es así, o sea, nunca cambió, este es un mapa que siempre estuvo en OCTC, no sé si siempre, pero desde que yo entré a jugar OCTC, o sea, desde que yo aprendí a jugar OCTC, y empecé a jugar, estaba este mapa, ¿no? y bueno, este es un mapa que, la verdad es que, como ven, no cambia, no cambia el aspecto de, o sea, parece, parece, sí, de, de Halloween, por el, por el tema de las calabazas y todo, pero en realidad no está editado, sino que este mapa es así, default, por eso lo traigo también, porque tiene que ver con el Halloween, y, y eso, ¿no? y bueno, una cosa que les puedo decir ya del puente hecho, LOL, es que, eh, ¿qué les estaba diciendo? lo de survival, sí, que, yo le pregunte por Twitter, no me contestaron todavía, si quieren, prefieren que haga un episodio, me luchó, no hago nada, si prefieren que haga un episodio, eh, trayendo, eh, un poco de relax también en survival, o prefieren que haga un episodio de survival un poco más elaborado, aunque esté en, en más tiempo, ¿no? y se vamos a hacer acá un poco de, de jimuji, no están pegando, no pasa nada, me caí, y bueno, lo siento que estoy, no, no me tires, no me tires, no me tires, no, 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 he de tener años, LOL, ¿sigo vivo en serio? pues, WTF, vamos a subir por acá, y pasamos a lana, lamentablemente, o sea, WOT, pasamos a lana, lamentablemente, o sea, WOT, pues no, no pasamos a lana, o sea, lo matamos justito cuando estamos, por así, por hacer el waterdrop, no pasa nada, seguimos, y bueno, eso era lo que les quería explicar a los survival, que si hago un episodio sin un poco de relax, eh, tal vez lo puedo subir en, en unas poquitas semanas, tal vez en una semana, o en un poco más, porque sinceramente, tampoco tengo demasiada motivación, porque estoy con el tema de PvP, lo siento mucho, para la gente que no conozca su survival, porque es nueva en el canal, es una serie de survival técnico, de maestros técnico, que no es tanto técnico ahora, porque sinceramente hace mucho que no juego técnico, y no sé si me acordaré de todo, pero, de las cosas que sé, es técnico, tenemos algunas naranjitas, y eso, y nos las pasamos un poco bien, ¿no? Hace mucho que no traigo esa serie al canal, porque estoy con más como el tema del PvP, como saben, para la gente que no conozca su survival, y bueno, si les interesa ver, pues vayan un poco más atrás en mi canal, que van a ver, o vayan a la lista de reproducción, si me recuerdo, la es con la descripción, no creo, que esa lista de reproducción tiene todos los capítulos de solía, al mismo punto, entonces, luego de decirles eso, vamos a intentar, eh, si quieren que sea más activo, la última semana, aca si me caigo acá, voy a comer, o no, me voy a comer, llego vivo, o sea, no me entero de lo que pasa, sinceramente, no me entero, eh, vamos a romper esto por acá, perfecto, los support, está lleno de gente acá, así que no sé qué voy a poder hacer, hay demasiada gente, demasiada, me caigo solo, pero, WTF, Frank, va, pues nada, me mataron otra vez, no pasa nada, pues, vamos a ver, como les estabas contando, ya conté lo de Subvigal, y tal, también conté lo de este tema, si quieren que suba más videos a la semana, y eso, bueno, además de apoyar el video, eh, díganme si prefieren que suba, como, unos 3-4 videos a la semana, aunque me cueste un poquito, pero que sean un poquito más cortos, no, de lo normal, yo que sé, 9 minutos, 8 minutos, 2 minutos, y si quieren que suba, pues, eso, pues, me dicen, y simplemente lo hago, no, eh, o si no, que suban dos videos, dos videos a la semana, más o menos, y que sean un poquito más tarde, 15-20 minutos, no, eh, pero bueno, venimos con esta, o sea, que ya voy a volver a base para intentar ir a por la otra, y bueno, este episodio era un poco, como digo, mostrándoles un poco los maquitas que hay, no, eh, igual si son premium, pues, pueden entrar, o, eh, y eso, no, pueden entrar a K-O-C-T-C y ver que tal, eh, como decía, no voy a poder mostrar todos, ni mucho menos, o sea, hay millones, y yo creo que, que después de este mapa, no sé si me va a dar tiempo para mostrar otro, sino, pues, solo mostré estos dos, que simplemente mostré uno, porque este, LOL, lana, 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 o sea, ya ganamos, ¿verdad? Ya ganamos, GG, o GG, eh, ¿te imaginás que la meto yo? No, pues nada, no pasa nada, y, eh, bastante bien, las dos partidas las ganamos, eh, aunque yo no hice nada técnicamente, pero bueno, las ganamos, ¿no? Vamos a ver, vamos a ir a un último mapa, para decirle algunas cositas más, y terminamos el episodio por aquí, así que, no pasa nada, ya volvemos en otro mapa, y nos vemos, estamos aquí, chicos, en un mapa, y este mapa no es de capture, esta vez estamos en otro mapa, y este mapa, es un mapa que la verdad es que me gusta bastante, eh, es un mapa de, ah, mira, allá Martín me está saludando, polis, saluda a la cámara, bueno, eh, vamos a ver, este es un mapa que me gusta bastante, este es un azul, vamos a suertearlo así, perfecto, y lo tiramos, lo tiramos, lo tiramos, sí, listo, me quedé con la madura, pues una bolsa, unas botas para mí, hola, ¿cómo se llama mi YouTube? soy súper famoso, ahora todos me empiezan a celular, ¿no? porque estoy grabando, eh, lo que les estaba diciendo, que este es un mapa, que en vez de capture, esta vez es un, este, de cores, es un mapa que yo, la verdad, que este, me gusta bastante, es uno de los mapas de cores que más me gusta, y este es el Halloween, como ven dice Fallen's Creed, o como se diga, Halloween, entonces, a ver, a ver, lo podemos pegar así un poco, y lo tiramos así, perfecto, el fin de tran, es reprol, es reprol, es reprol ese loco, estás loco, es reprol chabones, bueno, como decía, eso, que, que bueno, muchas gracias por el apoyo de cada día, y eso, que este mapa es un mapa que me gusta bastante, serio, es reprol el tío este, voy a dejar de ir por acá, porque me va a terminar matando otra vez, también estoy con un peto de cuero, pero, pero bueno, acá no suelo hacer una madura, porque simplemente no, 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 no pretendo, no pretendo, o sea, si me matan, me matan, no, pero no pretendo gastar mi tiempo haciendo una madura, perfecto, acá hay alguien, perfecto, LOL, me pegó con algo, pero no me sacó vida, y le quedó muy poca vida, pero bueno, no pasa nada, vamos a ver, vamos a venir por aquí, y vamos a subir, como ven, al costado dice los cores, y ya ahí, cogimos uno, que es este de adelante, que es el Reancourt, que esto lo tengo más bajo, que no se ve nada, el Reancourt, que está allá, y nos falta uno, que es el, el, bueno, tenemos el Reancourt, falta de Enferon, o sea que, ah, LOL, lo hicimos el de atrás, o sea, es uno adelante, y otro atrás del todo, o sea, que nos hicimos el core de atrás, en serio, pues, perfecto, nos falta el de adelante, esto es un, vamos a hacer un Minisky, acá, está el de adelante, y está bastante cerca, es aquel de allá, parece que lo están defendiendo, porque si no, yo hubiéramos ganado, me imagino, pero bueno, está allá, creo, no, ese es el otro, what, ah, están picando todo, es ahí, pero no entiendo, el core desapareció, o qué, bueno, vamos a venir un poco, le vamos a subir, que parece que está bastante bajo, esto, perfecto, así está bien, un poquito, esto así, no te caigo, Fran, ah, mira, perfecto, rompimos un pedacito del core, me caigo y no tengo agua, perfecto, no pasa nada, vamos a ver, G, no, creo que todavía no, aunque eliqueamos, pero no sé, es que es muy raro el core ese, o sea, yo no lo veo, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero es como que alguien está defendiendo, y hay madera, allá lo están viendo, y ganamos, pues nada, espero que les haya gustado, este episodio de, de Obrecam Network, más bien, no fue para, es para decirles algunas cosas, y enseñar un poco los mapas de Halloween, que ya un poco se viene, ya veré si hago un especial, si este video tiene bastante apoyo, pues hago un especial, Martín me dice que vaya a capture, así que nada, voy a ir para ahí, espero que les haya gustado este episodio, si les gustó, denle like, comenten, suscríles y compartan, como siempre digo, y nos vemos en el siguiente video chicos, chau, bueno chicos, espero que les haya gustado, la verdad es que, a mi me encantó, miren están los moderadores ahí, pues nada, chau, chau,